Hola, hola Aries, qué gusto poderte saludar en esta semana maravillosa en donde inicias este periodo con mucha atención ya que por ahí dice el dicho, cuidado con lo que hablas porque calladito nos vemos más bonito. A veces tus intenciones no son malas y en ese afán de querer ayudar a solucionar algún problema, algún conflicto familiar, te atreves a ser muy claridoso y muy directo y entonces sueles herir a las personas que están en tu entorno. Recuerda Aries que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas, así es que calladito te ves más bonito. De hecho tus cartas en este periodo mi querido Aries nos hablan de wow, muy buenas noticias que llegan a tu vida en este bendito mes, en donde bueno, tenemos que cuidar nuestra boquita porque andamos como rey o reina de espadas con la espada desenvainada claridosos, enojones y un poquito hirientes, pero tú eres lo demasiado sabio o sabia para saber callar a tiempo. Tienes el mundo en tus manos y aunque el dinero ha estado un poquito estresado, tus finanzas van en crecimiento. No tengas miedo, estás trabajando directito al éxito, pero, pero, pero no te distraigas por chismes, habladurías, peleas sin sentido que de verdad nada tienen que ver contigo Aries y por andar de acomedido vas a sacar por ahí algún coscorror. Hay una persona de tu pasado que te busca para hacerte grandes ofrecimientos para cerrar este 2021 con una estabilidad financiera impresionante. No tengas miedo, acepta el reto. Tu color para este periodo, mi queridísimo Aries, es el rosacio que nos habla de conectarte con la energía del éxito, con darte la nueva oportunidad de los cambios. Utilízalo en cualquier prenda de vestir o en cualquier accesorio y verás cómo te ayuda. Tus números de la suerte para este periodo, mi querido Aries, son el 5 y el 5 que nos dan numerología 10. Es perfección, tienes que estar en perfecta armonía y sincronía con el universo y con la madre tierra. Así es que métete la cabeza que tienes que estar conectado cuerpo, alma y espíritu. En esta ocasión te traigo una carta muy especial. Este es un mensaje del más allá de algunas personas que ya fallecieron y no están contigo. Y tu mensaje es nunca estás solo. Así es que si perdiste a alguien y no te pudiste despedir, el mensaje que te manda es nunca estás solo. ¿Qué te sugiero? Bueno, lo tuyo, lo tuyo es el dinero. Recordemos que a Aries le encanta tener dinero en abundancia, le encantan los lujos, le encantan las marcas, le encantan los viajes. Y como ahorita han estado las finanzas un poquito estancadas, a ti esta loción te va a ayudar de una manera mágica. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tienes un negocio, si manejas algún medio de transporte o si eres algún empleado? Solamente lo tienes que poner en un rociador y rociar todo tu negocio los martes y los viernes. Si tú manejas algún medio de transporte, el que sea, y de ahí ganas dinerito, todos los días lo tienes que rociar. Pero si tú trabajas en alguna empresa, te sugiero que lo lleves en un atomizador pequeño y todo tu campo aurico lo esparzas, sobre todo los días de quincena. Cuando tú vayas a recibir dinerito, para que el dinero que llegue de las ventas, de tu sueldo o de tus honorarios, se multiplique 70 veces 7. Muchísimas gracias a todos mis hermosos Aries por sus finísimos comentarios. Muchas, muchas gracias por ayudarme a compartir y regalarme un like. Yo soy Marce Rivas, de Brujos en Armonía.